Eras el típico muchacho formal, el hijo perfecto al que gusta estudiar y no solo eso, encima tenías a todas las niñas con su tontería, detrás de tus huesos pidiéndote besos, eras el jefe de 80 soldados, más 10 men que trefes haciendo de malos y siendo un imberbe andabas en moto con un plumas verde, haciéndote fotos para un calendario con chicas de barrio y siendo tan listo, ¿quién te ve y quién te ha visto? Sin arte ni oficio, matándote a vicios Cerrando bares, ¿qué más te da? Pagando amores, no das para más y ahora tienen los huesos con alcohol y sin besos para pocos excesos Cerrando bares, ¿qué más te da? Pagando amores, no das para más y ahora tienen los huesos con alcohol y sin besos para pocos excesos Qué fácil era ser el pionero con un padre rico, llenando el ropero y el resto queriendo a un padre modelo, aunque solo tuviera fachada y dinero que no nos quisiera, que solo nos diera y siento decirte que hoy me arrepiento de haber envidiado a un padre contento solo con verte los bolsos repletos de malos augurios y el falso respeto de aquellos soldados de un tiempo pasado y siendo tan listo, ¿quién te ve y quién te ha visto? Sin arte ni oficio, matándote a vicios Cerrando bares, ¿qué más te da? Pagando amores, no das para más y ahora tienen los huesos con alcohol y sin besos para pocos excesos Cerrando bares, ¿qué más te da? Pagando amores, no das para más y ahora tienen los huesos con alcohol y sin besos para pocos excesos Cerrando bares, ¿qué más te da? Pagando amores, no das para más y ahora tienen los huesos con alcohol y sin besos para pocos excesos Cerrando bares, ¿qué más te da? Pagando amores, no das para más Cerrando bares, ¿qué más te da? Pagando amores, no das para más y ahora tienen los huesos con alcohol y sin besos para pocos excesos Cerrando bares, ¿qué más te da? Pagando amores, no das para más y ahora tienen los huesos con alcohol y sin besos para pocos excesos Cerrando bares, ¿qué más te da? Pagando amores, no das para más y ahora tienen los huesos con alcohol y sin besos para pocos excesos Cerrando bares, ¿qué más te da? Pagando amores, no das para más y ahora tienen los huesos con alcohol y sin besos para pocos excesos Cerrando bares, ¿qué más te da? Pagando amores, no das para más Gracias.